Entonces me volvieron mentirao Pero llegando al caer Entonces me volvieron mentirao Me tiene tan sujetao Me tiene tan sujetao Que no me he dejao salir Ni al umbralito de la puerta Que no me he dejao salir Ni al umbralito de la puerta Ni al umbralito de la puerta